¡Hola chicas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno mis chicas, en el día de hoy les quiero compartir unas ideas de outfits que ustedes pueden utilizar o unas ideas para estas personitas que son como yo, chiquititas, dicen que los perfumes más caros vienen en frascos muy pequeñitos. Así que feliz de mi estatura mis chicas, mido 1 metro 55 centímetros. Así que pues les voy a compartir a ustedes unos pequeños trucos para cuando ustedes elijan sus vestidos o esos rompers o cositas así que les encanta que son como largos, pero con unos tips que les voy a dar se nos va a ver espectaculares. Así que bueno mis chicas, pónganse cómodas y vamos a comer. Bueno mis amores, el primero que les voy a compartir. Van a estar viendo por aquí las imágenes de cómo me probé estos hermosos vestidos, trajes, rompers, no sé cómo los quieran ustedes llamar. Este swimsuit, así creo que se llaman. Este, miren, son hermosísimos. Este de aquí mis chicas lo compré en la tienda de Route 21. Es así. Déjenme, voy a bajar un poquitito más la luz para que ustedes lo puedan ver porque si no se ve muy bien. Exacto. Ahí está, miren. Este, este mis chicas tienen, tienen las manguitas como sueltas, separadas aquí, solamente son cosiditas. Es como así, así. Me encanta porque no se sube como esta que estoy puesta. Miren, porque esta mis chicas es supuestamente así. Pero cuando hago esto se me sube. Así que bueno, la vamos a dejar ahí. Me encanta porque es como, no es como, es un romper pero tiene una tela detrás. Es un short aquí. No es, no es este vestido sino que es un short aquí. Y en la parte de atrás mis chicas tiene esta tela que es obviamente del mismo modelo, de las mismas rayitas y todo exactamente igual. Y me encanta. ¿Y por qué les digo mis chicas esto? Porque si este fuese completamente cubierto hasta los talones va a dar la sensación de que nosotros nos vemos más pequeñas y muchas veces tiende a hacernos ver un poco más rellenitas de lo normal. Ahora, ¿qué tiene de bueno este? Tiene de bueno mis chicas que las líneas van para abajo. No van para los lados. Entonces eso hace que pues nosotros nos veamos más delgaditas. Este mis chicas me encantó. Este costó $26.99 pero lo compré en especial porque estaba en ese tiempo en especial. Así que todavía tienen las etiquetas porque apenas, apenas, apenas ya está llegando mis chicas el calor aquí en donde yo vivo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? El segundo mis amores que les quiero compartir, miren, es este de aquí. Ay, yo no sé cuál es mi favorito pero creo que el primero todavía lo sigue siendo. Este mis chicas es así. Tiene un oído aquí en el centro. Es como que en la parte de los senos se cruza. Y atrás tiene estas tiritas de aquí que también son para amarrar. Tiene para regular la parte de, pues, de las tiras que van en los hombros. Y me encanta. También lo escogí con líneas rectas para que nos dé la impresión de que somos más altas. En unos outfits anteriores yo les mostré un vestido que me encantaba pero me tapaba los talones y ustedes van a ver ahí cómo se me ve más pequeña de lo que soy. O sea, prácticamente puedo estar desapareciendo. Y miren, este tiene líneas así. Pero en la parte de enfrente, mis chicas, cuando ustedes caminan, esto se abre. Tiene una abertura aquí. Sí, pueden ver. La pierna, igual van a estar viéndolo por aquí, por unas imágenes que les voy a dejar. La parte de atrás queda descubierta pero ese cruce que hace, estas cintas en la espalda, mis chicas, nos hace ver súper, súper, súper bonito. El modelo me encantó. El material es muy fresco porque en esta temporada ya empieza a hacer mucho calor y la humedad y todo lo demás. Me encantó. Si es que este tuviese que darle del 1 al 10, le daría un 8 porque todavía el que les mostré anteriormente sigue siendo mi favor. El siguiente que les quiero compartir y como nunca puede faltar el color negro en mi closet es este de aquí, mis chicas. Este lo compré en Walmart. Es un, también es uno así como un pantalón, pero es un enterizo. Tiene, la parte de aquí arriba tiene una gomita que pues no permite que esto se nos vaya a caer. Obviamente no queremos que eso pase. Tiene una cinta que podemos amarrarnos en la parte de enfrente para que pues nos marque mucho la cintura. Se estira un montón. Obviamente es tipo licra. Es con su estampado floreal. Y aquí atrás, mis chicas, tiene esta parte de aquí un elástico que también permite pues vernos un poco y sentirnos también un poco más cómodas. Lo bueno de este, mis amores, este no tiene ningún, este, como líneas ni nada de eso, pero no nos cubre los talones. Y eso es lo que tenemos que evitar a cualquier costa. Preferiblemente, mis amores, ustedes están viendo aquí que yo traigo unas zapatillas con unos, con el sujetador en el talón. Preferible sería algo que nos deje el talón descubierto y también tener zapatos como del mismo color de la piel en caso de que llevemos algo muy, muy, más abajo de las rodillas en un vestido, por ejemplo, sería adecuado. Obviamente, tratando de llevar la armonía en los colores, de utilizar unos zapatos casi como color piel para así nosotros podernos ver mucho más altas. Pero este me gustó, sí me gustó bastante. Las bastas, como les dije, son anchas y tiene también para poder aplicarles aquí las cintas para que pues, este, se sientan ustedes más seguras si no les gusta traer como un top así sin nada de tiritas. Me gustó bastante y este me costó $15.92. El siguiente, mis amores, este me compré, me lo compré en Rose. Ya me lo he puesto antes, pero dije, tengo que compartirlo esto también en el video con las chicas porque, miren, este es tipo como un vestido campesino, así los conocemos en Ecuador como campesinos porque son largos, largos, largos y esta parte de aquí es como elástico, todo esto es elástico. A diferencia del primero, este sí tiene la manga pegada, también es de color de flores. Este color, este color me gusta muchísimo. Y mis chicas, esto también es un buenísimo tip. Si a ustedes les gustan los vestidos que son así súper largos, busquen vestidos que tengan abertura cuando ustedes caminen y así se les pueda ver sus piernas, sus pies, sus talones. Porque eso va a evitar que nos veamos más pequeñas y mucho más rellenitas. Este es un tip infallable. Este me encanta, me encanta, me siento muy cómoda. Al momento de alzar las mangas, pues, las mangas, los brazos, las mangas no se hacen arco. Me gusta muchísimo. Y este, mis amores, me pusiese con unas zapatillas como lo vieron ahí. O también pueden ponerse con unos zapatos bajos o unas zapatillas bajas. De todas formas, se ve muy, pero muy bonito. Y bueno, mis amores, esos son los cuatro outfits que les traigo por el momento. Tengan en cuenta muchísimo que las líneas tienen mucho, mucho, mucho que ver. También un poquito sí va por ahí el color. Ustedes saben que el color negro hace que nos veamos, obviamente, más delgadas. Pero muchas veces no nos favorece cuando se trata de vestidos largos que cubren todo nuestro pie. Así que tengan muy en cuenta esos detalles que su talón siempre tiene que estar libre y expuesto para que nosotros nos veamos un poquito más altas de lo de... O sea, un poquito más altas, cosa que no somos. Yo, mis chicas, soy muy chiquitita y no suelo ponerme mucho lo que es a tacones porque aquí estoy en el corre, 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 corre. Además, paso más tiempo, creo que, en ropa deportiva. Pero aprovecho muchísimo cuando ya llega esta temporada del calor para poder lucir los outfits que el resto del año no puedo. Así que bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No se olviden de regalarme un like si les gustó. Suscribirse al canal. Aquí abajo hay un botón rojo que le puedan hacer click. Es totalmente gratis. Y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y conmigo, mis chicas bellas, será hasta la próxima. Besitos. Bye.